He amarrado mi hebra de 60 centímetros, ya rectifiqué que forme realmente un cuadrado, es este el lugar, la tengo amarrada y la voy a pasar como hemos venido haciendo, tres veces, una, dos, tres, cuando llegue al tres la vamos a pasar entre esta y esta de acá, una vez, dos veces, tres veces, otra vez volvemos al centro, una, dos, tres y pasamos a las de los lados, una, dos, tres y así vamos a continuar la tercera, vemos que ya está firme, le vamos a hacer las últimas tres y aquí es donde vamos a hacer nuestro nudo, pasamos por encima, nos devolvemos por debajo y templamos hacia la parte de abajo, otra vez realizamos el nudo, pasamos nuestro hilo, nos devolvemos por debajo de esta argollita y templamos hacia abajo, ya está bien, vamos a rectificar las esquinas, está bien, vamos a comenzar, esta abrita la podemos cortar, dijimos que le podíamos echar una gota de pegante instantáneo aquí y vamos a comenzar, he cortado una hebra de cinco metros, la voy a anudar en uno de los palitos laterales luego le cortamos esta puntica y vamos a comenzar con nuestro tejido está unida al lado izquierdo y vamos a comenzar por la parte de arriba, meto mi aguja, paso mi aguja por encima del palito y me devuelvo por el centro y así me voy a ir hasta este otro borde, por encima le voy a dejar unos espacios aproximadamente de un centímetro cuando lleguemos a este lado vamos a pasar al otro lado, brincamos a este y luego al este y vamos a continuar en la misma forma